Bueno, pues vamos a empezar. Ya estamos aquí las tres, así que en primer lugar quería agradecer a todos vosotros y vosotras que estáis aquí hoy y vuestra presencia. Yo creo que va a ser una presentación que espero sea bonita y emotiva porque vamos a hablar de valores. Por eso tenemos aquí a María Franco, la presidenta de la Fundación Lo que de verdad importa, y de concienciación. Y aquí tenemos para hablar de ello y hablaremos más tarde con María Vitale, directora médica, dermatóloga, directora médica de IFC. Así que yo creo que va a ser una presentación, pues por lo menos, al menos emotiva. Yo soy Verónica Pascual, soy la directora de Marketing y Ventas de IFC. IFC, sabéis que es una compañía española, farmacéutica, cuyas áreas estratégicas en la actualidad son la dermatología y la nutrición. Y dentro de la dermatología, una de nuestras actividades más importantes es la fotoprotección, de la que vamos a hablar a lo largo de esta mañana. Para que os hagáis un poco la dimensión que tiene IFC en la actualidad, quería comentaros que ha sido seleccionada dentro del año pasado, dentro de las 15 mejores empresas españolas y preparadas con mejor perfil de crecimiento. Dentro de un proyecto que se llama Creciendo, no sé si lo conocéis, pero es un proyecto desarrollado por la Fundación Bank Inter, el Instituto de Comercio Exterior y el Círculo de Empresarios, que cada año, esto se inició el año pasado, eligen las 15 mejores empresas españolas y que las ayudan de alguna manera a hacerse más internacionales. Nosotros somos una compañía nacional española, pero que el 60% ya de nuestra facturación está fuera. Estamos presentes en más de 80 países y yo creo que la mejor manera de conocernos un poquito más sería a través de un vídeo. Una imagen siempre es mejor que mi padre. Innovadores Emprendedores Cercanos Son las palabras que definen la filosofía de IFC. Con un equipo de más de 400 personas ubicadas en sus diferentes centros de trabajo de España, Portugal, Italia, Alemania, Marruecos y Brasil, IFC investiga, desarrolla, fabrica, comercializa y exporta sus productos a más de 80 países. Sus productos se consolidan en los mercados más exigentes, gracias a su innovación y a sus elevados estándares de calidad y excelencia empresarial. Desde hace más de 25 años, IFC pone en marcha los más ambiciosos proyectos en el campo de la salud de la piel. Con la primera patente internacional, basada en el descubrimiento de la antioxidación y la fotoinmunoprotección solar, basada en el extracto del helecho polipodium leucotomos, IFC se especializó en el desarrollo de cosméticos y nutracéuticos alcanzando cuotas significativas de liderazgo mundial. El desarrollo de ingredientes patentados como IFC Fenblock, IFC SCA, IFC AM3 o IFC CAF, todos con un amplio aval científico, son el reflejo continuo de su espíritu innovador y emprendedor para proporcionar productos inmunomoduladores o regeneradores, diseñados para los profesionales de la salud y de sus pacientes. IFC es el laboratorio farmacéutico español líder en este campo y tiene como objetivo convertirse en una referencia a nivel mundial. Para alcanzar este ambicioso objetivo, actualiza constantemente sus acuerdos con los más importantes centros de investigación, diseña sus fábricas para cumplir las mayores exigencias de calidad y eficiencia energética y ambiental y certifica sus instalaciones ante los diferentes organismos regulatorios. La reinversión constante en proyectos de I+.D. y su crecimiento orgánico de más del 20% en los últimos años posicionan a la empresa como referente. Su inversión en un nuevo centro de I+.D. sostenible en Cantabria es un claro ejemplo del compromiso y espíritu emprendedor de la compañía. Su equipo científico estudia y define la estrategia en base a los últimos avances del conocimiento con la misión de encontrar nuevas patentes y soluciones en materia de salud mediante una producción sostenible. La creación de empleo estable. La generación de valor añadido a la sociedad. Y nuestro compromiso con la sostenibilidad hacen que el emprendimiento sea uno de nuestros grandes valores. El crecimiento y la solidez empresarial han sido posibles gracias también a las personas que forman parte de IFC. Con el lema CERCA, para llegar lejos, los empleados de IFC han hecho suyos los sueños de la compañía, aportando su entusiasmo y dedicación. Con esta misma implicación, IFC trata de estar cerca de quienes más lo necesitan mediante su involucración en proyectos en la región de Turcana. Durante estos últimos 20 años, IFC ha trabajado intensamente en esa zona para la construcción y el desarrollo de presas, carreteras, pozos, huertos, unidades de alimentación y centros educativos, con la intención de dotar a esta población de recursos básicos. La colaboración con la Fundación, lo que de verdad importa, es otro reflejo de la labor solidaria y compromiso con los valores humanos de IFC. En este caso, a través de la difusión de testimonios de valores a jóvenes mediante historias de superación, emprendimiento y optimismo. Con el crecimiento como bandera, la ciencia, el emprendimiento y la innovación como piedras angulares, junto con el compromiso social como parte de su ADN, IFC estará siempre asociado al mundo de la salud, de la mano de los mejores especialistas y centros e instituciones sanitarias. Gracias. 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 En ese sentido, veníamos a presentaros y veníamos a presentaros, esto lo va a hacer María, una campaña que hicimos el año pasado muy bonita en colaboración con lo que de verdad importa, que es una campaña que se llamaba No seas animal, en la que se hicieron encuestas a más de tres mil personas que contestaron sobre sus hábitos de fotoprotección. Y bueno, pues me gustaría que María os enseñara un poquito esta encuesta y cuáles son los resultados y conclusiones que se obtuvieron. Bueno, buenos días a todos. Y sí, contarles un poquito los resultados de esta encuesta. Y antes de empezar con la encuesta, quería comentarles algo, ¿no es cierto? Y como nombraba recién Verónica, nosotros estamos muy dedicados, una de nuestras líneas más fuertes de investigación es la fotoprotección, particularmente con la línea Heliocare. Y yo estoy llegando, llegué ayer, de la Academia Americana de Dermatología, que realmente es un poco el Olimpo de la Dermatología todos los años, donde se cuentan todas las novedades. Y vengo, como dicen los americanos, so excited. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría de los médicos americanos están hablando de Heliocare. Entonces, realmente sentimos un orgullo muy, muy grande porque realmente Heliocare ha traspasado las fronteras y en este momento está en un alto nivel científico. Y entonces, para seguir estudiando, hemos hecho esta primera encuesta que se llama No seas animal. Es una encuesta que realmente ha tomado gran cantidad de población, todos mayores de 18 años, como pueden ver, se ha desarrollado en España y con la ayuda, obviamente, de su masificación en los congresos de lo que la verdad importa. Y por el otro lado, también en redes sociales. También este se hizo durante el año 2015 y bajo una plataforma online que ya está muy probada y que realmente da muy buenos resultados. Entre los datos generales del estudio les puedo decir que hemos llegado a 3.051 encuestas. Ese es el número total de las encuestas. La mayoría, y esto es importante que lo retengan para los datos que van a ver luego, es que el 88% fueron mujeres. Es decir, las mujeres estamos más concienciadas en lo que es realmente la fotoprotección que los hombres. De allí que han contestado más. El rango de edad, el mayor porcentaje fueron mujeres entre 30 y 45 años. Y después vamos a ver por qué son las que más han contestado esta encuesta. Y de aquí algo que nos preocupó es que solamente el 15% de los que son menores de 25 años han contestado la encuesta. En cuanto a los fototipos cutáneos que encontramos, el mayor porcentaje, el 70%, refiere tener un fototipo cutáneo 3-4 que coincide con el fototipo cutáneo que tenemos en España. Es decir, la mayoría de las veces son los que alguna vez sufren una quemadura solar, pero que se broncean finalmente sin demasiado problema. ¿Qué pasa con las quemaduras solares? Afortunadamente, un gran porcentaje no ha tenido quemaduras solares, pero hay un 29%, casi un 30%, que sí ha tenido quemaduras solares. Entonces, ese 30% que sí ha sufrido quemaduras solares nos preocupa. Y de ellos, más del 70% eran mayores de 30 años. Y eso también coincide. Y vamos a ver la elección del SPF. Todos ustedes saben que todos los fotoprotectores tienen un número que es el factor de protección solar. Que no olvidemos que el factor de protección solar solo nos cubre el rango VB-VA. Tenemos también otras radiaciones, como la visible infrarroja, que no vienen reflejadas en el SPF. El 60% de los menores de 25 años utiliza un SPF menor a 30. Y esto también nos preocupó y nos llamó la atención. Es decir, menos de lo recomendado. Siempre tiene que ser 30 o superior. Ahora vamos a ver entre lo que hemos visto de quemaduras y la relación que tiene con el uso de fotoprotector. Como les decía, tenemos un 30% que sí ha sufrido quemaduras solares. Y de ellos, el 55% tiene entre 30 y 45 años. Y ellos están concienzados en usar un SPF 50 más. Esa figura que aparece ahí la deben conocer todos, ¿no es cierto? Yo creo que marcó una época. Todos conocen la serie de Baywatch. Donde, aparentemente, también lo que se promocionaba un poco era que ese bronceado era saludable. Y es por ello que tenemos esas mujeres a partir de los 30 a los 45 años que sí han sufrido una quemadura solar pensando que el bronceado es saludable, exponerse largas horas al sol. Y ese es el resultado. Es decir, tenemos también en lo que es, en cuanto a hábitos de relación al sol, tenemos una fuerte penetración de lo que es la cultura, de lo que es la moda. Y si insistimos en que el bronceado es saludable y que estar bronceado es superguay, obviamente el resultado son la aparición de quemaduras solares. La aplicación del fotoprotector. Como en esta encuesta la mayoría eran mujeres entre 30 a 45 años, el gran porcentaje, más del 70%, aplica el fotoprotector antes de la exposición solar. Ustedes saben que tienen que aplicarse el fotoprotector por lo menos media hora antes de la exposición solar. El 60% se reaplica el fotoprotector uno o dos veces al día. De un día de playa, ¿no es cierto? De estar todo el día expuesto al sol. ¿Es mucho o es poco? La verdad que es poco. Porque si consideramos que sudamos, si consideramos que entramos al agua, salimos del agua, debemos reaplicar ese fotoprotector porque si no, el fotoprotector desaparece y desaparece el SPF. Ya de por sí se utiliza un tercio de lo que debería utilizarse. Es decir, vamos a tener que el SPF que utilicemos, cualquiera de ellos, va a ser un tercio de lo que en realidad marca. ¿Por qué? Porque la gente tiene una tendencia a aplicarse una menor cantidad. Y si a eso le sumamos que tampoco se reaplica adecuadamente, es decir, estamos muy poco protegidos a lo que deberíamos estar. Las cabinas de bronceado. Bueno, esto es algo muy importante. El 85% no utiliza cabinas de bronceado. ¿Esto qué quiere decir? Que se viene hablando tanto en los últimos años de que realmente agregar esa radiación UVA a la piel realmente es dañino, que realmente ha calado en la población. Y ya tenemos, por suerte, un 85% que no utiliza las cabinas de bronceado. De los que realizan sesiones de bronceado, la mayoría son mayores de 30 años. Obviamente, aquellas personas que todavía siguen con esa cosa cultural, ese impacto de que el bronceado es saludable. A mí me gusta el bronceado, pero el bronceado yo lo tengo con maquillaje. Yo me maquillo como una puerta, sí. Pero me maquillo para tener ese bronceado natural, pero sin daño. Que eso es lo importante. El control dermatológico. Algo fundamental, ¿no es cierto?, porque estamos expuestos al sol. Tenemos un gran porcentaje que realiza al menos una consulta. Pero tenemos un 30% que nunca ha visitado al dermatólogo. El 25% al ciste al menos una vez. Y la mayoría son mayores de 30 años. Pero no nos olvidemos de algo. Dijimos que la mayoría son mujeres entre 30 a 45 años. Y yo me pregunto, ¿por qué consultan al dermatólogo? Y estoy casi segura de que la respuesta es, buscando tratamientos anti-aging. Bienvenido, porque realmente voy a la consulta del dermatólogo buscando un botox, un relleno o un peeling o cremas. Pero además están haciendo la consulta y el dermatólogo está mirando si hay un daño más allá del fotoenvejecimiento. Antecedentes de cáncer de piel. Antecedentes de cáncer de piel. Afortunadamente en España tenemos una población donde hay un alto porcentaje que no tiene antecedentes de cáncer de piel. Pero de estos hay un 10% que sí tiene antecedentes de cáncer de piel. Y algo fundamental, es de ese 10%, el 24% nunca ha consultado un dermatólogo. Por lo tanto, nosotros estamos bajando en esta encuesta y estamos viendo cuáles son los targets donde tenemos que ir. Donde tenemos que recomendar, si has tenido una quemadura solar, debes hacer una consulta con el dermatólogo. Por el otro lado, además de ese 24% que nunca ha acudido al dermatólogo, también tenemos que insistir en que se revisen si tienen lunares, si esos lunares están creciendo demasiado. Es decir, lo que se llama el ABC de los lunares. Y finalmente, las conclusiones de este estudio es que la mayoría son mujeres, mayores de 30 años, que tienen hábitos de cuidado al sol ya en esta etapa de la vida. Si se han concienzado de que realmente tienen que cuidarse del sol, utilizan un SPF 50 más y reaplican el fotoprotector. El 70% acuden al dermatólogo, les vuelvo a repetir, yo creo que acuden al dermatólogo, pero no por hábitos de fotoprotección, sino por consultas anti-aging, la mayoría de las veces. Las mujeres que han sufrido una quemadura grave realmente en algún momento son mayores de 30 años. Eso nos habla del gran impacto que puede tener en la población las modas, la cultura. Y por el otro lado, del 10% que tiene antecedentes de cáncer de piel, tenemos un 25% casi que nunca se ha controlado con el dermatólogo. Por lo tanto, este es un poco el summary, vamos a ver un pequeño vídeo donde está sumarizado esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que en el vídeo está recogido perfectamente cuáles son las cosas que más nos han llamado la atención de esta encuesta. Entonces, los datos de esta encuesta, ¿para qué nos sirven? Para realizar nuevamente otra encuesta, pero dirigida a otra población que sabemos que no está haciendo las cosas tan bien como puede ser la población menor de 25 años. Vamos a enfocarla sobre todo en que se debe utilizar una fotoprotección mayor de 30, hacer mucho hincapié en ese CPF, que además tiene que ser una fotoprotección integral. Ya no sirve solamente cubrirnos de ultravioleta A y B, sino que tenemos que cubrirnos de infrarrojo y de visible, que también provocan daño. Sobre todo, el visible provocando manchas en la piel y el infrarrojo acentuando mucho más el fotoenvejecimiento cutáneo. Por otra parte, también dará a conocer la fotoprotección oral. Hoy en día ya no se concibe la fotoprotección tópica sola. Tiene que ser la fotoprotección tópica más la fotoprotección oral. Es el adyuvante que nos ayuda a defender más nuestra piel y sobre todo para todas aquellas personas que por deporte o por trabajo deben estar expuestas todo el día al sol. Por el otro lado, sobre todo para esta población, evitar las quemaduras solares, hacer un autoexamen de sus lunares y también lo que debemos hacer muchísimo hincapié es en el control dermatológico y sobre todo en aquellas personas con antecedentes de cáncer de piel. Es por eso que para esta nueva campaña que se llama Tómatelo en serio, Isabel les va a presentar cuáles son esos ítems de esta nueva campaña. Gracias, Isabel. Muchas gracias, María. Para entender la campaña de concienciación del 2016, quiero presentaros primero a María Franco. Es la directora de la Fundación, lo que de verdad importa. Y este año ha sido, en el 2015 ha sido uno de los ejes fundamentales de difusión. Hemos llegado a 10.800, María, si no me equivoco, jóvenes difundiendo todos estos valores en concienciación al sol. Y antes de pasar a presentar la campaña de 2016, María, me gustaría que nos ayudaras a entender qué es la Fundación, lo que de verdad importa. Muchas gracias, Isabel. Bueno, gracias también por contar con nosotros en esta presentación. La Fundación, lo que de verdad importa, cumple este año 10 años de vida. Es una fundación que nace con el fin de difundir valores humanos universales a la sociedad en general. Pero es verdad que nuestro proyecto principal son los congresos para jóvenes, lo que de verdad importa. Empezamos en el año 2007 con un primer congreso en Madrid, con un congreso que teníamos claro que tenía que llamarse lo que de verdad importa, que tenía que ser gratuito y que tenía que estar dirigido a jóvenes preuniversitarios y universitarios. La verdad es que empezamos solamente con estas expectativas, realizar un congreso en Madrid y tener la posibilidad de cada año renovar. Pero la Fundación ha ido creciendo gracias a la confianza y al apoyo de muchas entidades y personas. Y actualmente estamos presentes cada año en ocho ciudades españolas y en seis países. IFC entra en nuestras vidas hace dos años, entra de una manera muy especial, se crea un vínculo maravilloso y desde el primer momento que empezamos a tener reuniones con ellos supimos que íbamos a ir de la mano. ¿Por qué? Pues porque creemos en los mismos valores. Ellos apostaban por la juventud y entraron de una manera muy fresca y con un gran reto. Decían, nosotros no queremos solo apoyar los congresos, nos gusta lo que hacéis, creemos en los valores, pero queremos también poner un granito de arena y queremos ayudar a concienciar a los jóvenes. Cuando nos presentaron la primera campaña, yo tenía mis dudas porque decía, va a haber tres mil jóvenes en cada uno de los congresos y de repente se les va a poner, les vamos a decir, a dar pautas, que muchas veces los jóvenes no quieren oír y flipé. Salió en pantalla grande ese primer vídeo de concienciación y yo me giraba, miraba las caras de los jóvenes y el mensaje les llegaba. Es verdad que lo habéis hecho tan bien, habéis llegado con un mensaje muy claro, muy directo, muy divertido, sin intentar dar ninguna lección, ninguna moralina, simplemente dando datos y poniéndonos un poco también a su mismo nivel, lo que los jóvenes viven y lo que quieren escuchar. Y os tengo que reconocer que tengo tres hijas adolescentes, me he pasado toda mi vida diciendo que se pongan crema fotoprotectora y no lo conseguía. Y fue ver el vídeo de la campaña del año pasado y de repente, ya lo entiendo, digo, no me lo puedo creer, llevo tanto tiempo intentando convencerlas y lo habéis conseguido vosotros. Con lo cual, estoy deseando ver la campaña de este año, tómatelo en serio. Y desde la Fundación solo podemos tener palabras de agradecimiento. Espero que esta colaboración dure muchos años más, porque gracias a vosotros estamos aprendiendo y estamos mejorando. Gracias por confiar en la Fundación, gracias por confiar en los jóvenes y gracias, como dice vuestro hashtag, por tomároslo tan en serio. Muchas gracias, María. Bueno, pues vamos a arrancar con ese vídeo que vamos a proyectar en los congresos de lo que de verdad importa. Llegará también a redes sociales. Pero bueno, vamos a ver por primera vez este vídeo, a ver si conseguimos llegar de la misma... Ay, tómate la vida, menos en serio, Javi. ¿De verdad te crees que por unas horitas de sol me voy a tener que preocupar? Cuando te quemas, la piel se pone roja como un tomate. Y eso es síntoma de daño celular. Una simple quemadura puede convertirse en el inicio de algo tan grave como un cáncer de piel. Para prevenirlo, protégete del sol con ropa, gafas o sombrero. Buscando sombra, utilizando fotoprotección tópica y fotoprotección oral. Y revísate siempre los lunares. Acuérdate del truco ABCDE. Si son asimétricos, tienen bordes irregulares, cambian de color, crecen de diámetro o evolucionan, no dudes en ir al dermatólogo. Algo que se recomienda una vez al año. Bueno, pues a ver cómo sale este año la campaña. Ese paso que queríamos dar de estar más cerca a las personas, como nos explicaba Verónica, también lo queremos poner en marcha este año con la campaña. A través de los congresos de lo que de verdad importa y difundiendo la encuesta. Pero también en otras dos áreas muy importantes. En redes sociales está claro, todo el mundo, nadie pone en duda que es la mejor manera de llegar a los jóvenes. Y vamos a poner en marcha diferentes iniciativas para dinamizar toda esa encuesta e intentar penetrar en ese público. En Instagram, que hemos detectado que es donde está nuestro público potencial, que puede estar o puede necesitar conocer esos valores de concienciación, realizaremos actividades. Y luego hemos querido personalizar un poco más este problema con el personaje del tomate, que lo hemos querido también tener aquí. En los congresos de lo que de verdad importa vamos a tener a nuestro querido tomate o tomata. Una de las cosas que haremos es pedir a los jóvenes que nos ayuden a buscar nombre a nuestro personaje. Y pues eso, ya no ponerlo en un vídeo, sino un poco acercarlo, personalizarlo. Y luego también otra clave de personalización este año es la acción con las farmacias. Vamos a necesitar su ayuda. Queremos que cuando la gente llegue a una farmacia tengan también la opinión de un experto, además del dermatólogo por supuesto cuando van a hacer la consulta médica. Y bueno, pues ese paso más adelante que hemos querido dar este año. Y que bueno, si Dios quiere, nos están siguiendo en streaming las farmacias que no se querían perder este momento y conocer el evento. Le voy a devolver la palabra a Verónica. Muchas gracias. Se me ha olvidado saludar seguramente una gran parte de farmacias que están ahora conectados con nosotros. También comentaros que junto con estas campañas de concienciación también somos un colaborador habitual con la Academia Española de Dermatología en su campaña Euromelanoma. Así que bueno, intentamos tocar todos los palos, las farmacias, los dermatólogos que son los que lógicamente nos tienen que concienciar a la población. Y por supuesto luego estas actividades que desarrollan tan bonitas como lo que a verdad importa, donde contactamos con tantos jóvenes y desde luego ellos son los que van a ser el futuro. Así que es una maravilla el poder ayudarles a los que van a concienciarse en este sentido. Y bueno, queríamos aprovechar ya para terminar que lanzamos un nuevo producto dentro de la línea Leocare. Así que aprovechando que presentábamos esta campaña de concienciación, es un nuevo producto dentro de nuestra línea oral. Seguimos avanzando para aportar productos cada vez más innovadores. Este producto se llama Leocare 360 cápsulas. 360 sabéis que es la línea que desarrollamos, la nueva línea que desarrollamos hace dos años, que se llama 360 porque cubre frente a todas las radiaciones. Es la primera línea en España que cubre no solamente frente a UVB o frente a UVA, sino también frente a la visible, que como os comentaba María, es una de las grandes responsables de las manchas. Es decir, son indispensables estas radiaciones, tenemos que recibirlas porque nos dan vitamina D, etc. Pero también tenemos que protegernos porque a medida que van avanzando las investigaciones vamos viendo que también hay daños. Y uno de los daños recientes que se ha descubierto es que la visible es una de las responsables, entre otras, de las manchas. Y el infrarrojo, curiosamente, esta que nos da tanto calor, es la que también produce una degradación del colágeno y por eso está muy relacionado con el fotoenvejecimiento. Por lo tanto, es muy importante ahora que cuando seleccionemos un fotoprotector no solamente miremos el SPF, el SPF ya no es suficiente porque solamente nos indica que nos protegemos frente a UVB o frente a UVA, pero tenemos que buscar en los ingredientes, en las fórmulas, moléculas que puedan protegernos frente a estas dos nuevas radiaciones. En este sentido, Heliocare 360 cubre estas cuatro radiaciones a través de una molécula que se llama Fernblock. Es una patente que debéis conocer porque ya llevamos trabajando con ella y en este nuevo producto es un Fernblock mejorado. Es decir, sabéis que es un extracto de un helecho, es una plantita que era acuática, que se hizo terrestre y por eso tuvo que desarrollar esos mecanismos de frente a frente al sol y por eso tienen estas propiedades tan fantásticas. Y lo que hemos hecho es una extracción aún más pura y hemos enriquecido este Fernblock con nuevas moléculas y bueno, pues tenemos un Fernblock mucho más potente que además de proteger frente a estas cuatro radiaciones, también tiene potentes propiedades antioxidantes y reparadoras. Sabéis también que los reparadores y los fotoprotectores, además de proteger frente a las radiaciones, tienen que llevar antioxidantes para proteger frente a radicales libres y también reparadores que puedan reparar o restaurar ese daño al ADN celular. En este sentido, Heliocare 360 cápsulas tiene Fernblock, tiene además un potente antioxidante que es la N-acetilcisteína, es una molécula que seguro vais a empezar a oír hablar bastante porque se está utilizando en muchas áreas de investigación relacionadas con el cáncer. También tenemos nicotinamida, tenemos vitaminas B y C, es decir, es una combinación extraordinaria para, lógicamente en los momentos de mayor exposición solar, utilizarlo junto con nuestro fotoprotector tópico. Así que bueno, os vamos a dejar un dossier con toda la información. Es una primicia porque vamos a presentarlo ahora mismo. Así que bueno, pues nos hacía mucha ilusión poder compartirlo con vosotros. Y bueno, yo creo que agradeceros una vez más vuestra presencia. Sé que no es fácil, tenéis siempre muchos compromisos, pero para nosotros era muy importante poder comunicaros todas estas novedades y que sigáis también ayudándonos, ¿no?, junto con todo lo que hacemos nosotros, pues a concienciar a nuestros jóvenes de que realmente es importante protegerse del sol. Que el sol es maravilloso, hacemos una vida al sol, pero siempre con protección. Muchas gracias. Sí, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Si no, bueno, vamos a estar aquí disponibles para todos vosotros, cualquier cosa. Ahora nos tomaremos también un zumo de tómate para celebrarlo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.